Hola, me encamo. Lo mismo es un cuadro de bifronquismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signo. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Olvidarte y te mil encantó. Pues ya sensate. Y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más No me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más No me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto